Este proyecto en el que trabaja la Delegación de Igualdad y Bienestar Social en coordinación con educación desde la adhesión de Algeciras al Pacto por la Infancia y la Adolescencia incluye la creación del Consejo Local de la Infancia, que contará con la representación de los grupos municipales, así como representaciones de todos los colegios de la ciudad. Una vez que este borrador de reglamento sea aprobado por el Pleno, permitirá llevar a cabo el proceso de selección para los miembros participantes en el Consejo. Estará formado por alumnos de los centros educativos. Ellos serán los encargados de recoger las demandas e intereses de los compañeros del colegio para posteriormente trasladarlos a la Corporación Municipal esos temas que les afecten o les preocupen en los plenos. La Delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conés, ha reiterado el compromiso y la voluntad de trabajar de manera conjunta en este proyecto. Una vez que se presentó un plazo de alegaciones para los restos de grupos políticos, han sido aceptadas las propuestas concretamente del Partido Socialista y de Podemos. Y una vez que ya hemos quedado acordados con ese texto, ya pasará el próximo Pleno. Por otra parte, en la Comisión de Bienestar Social se ha informado a los grupos políticos acerca del borrador del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa Municipal de la Discapacidad. Un órgano que pretende fomentar la protección y promoción de la calidad de vida de las personas con discapacidad en Algeciras, partiendo para ello de la participación de estos colectivos y fomentando el asociacionismo, voluntariado y cooperación social. Pues ahora estamos en una fase inicial en la que se ha dado un plazo de 15 días a todos los grupos también para que aporten lo que consideren necesario. Los técnicos municipales se han fundamentado y se han dotado de toda la información, los preceptos legales y demás, atendiendo al Pasto Andaluz con otras ordenanzas y reglamentos que ya existen, perfeccionándolo y adecuándolo a la ciudad de Algeciras. Como digo, ha sido informado también favorablemente por lo que es la Secretaría General, el órgano jurídico del Ayuntamiento y ahora esperar que pasen esas alegaciones, ese plazo, para que ellos puedan también enriquecer este documento y seguir elaborando este documento que también dará ese contenido y esa reglamentación a lo que va a ser en un futuro esta mesa de la discapacidad que pondremos en marcha. Este órgano incorporará además el Defensor de la Discapacidad, una figura que se ha creado para tal fin y que será el principal interlocutor entre la Administración local y las necesidades de este colectivo.